Es culpa de las inundaciones del río Magdalena, la creciente del río Magdalena, la población de Cimití en el sur de Bolívar se ha visto gravemente afectadas. Aproximadamente son más de 450 familias las que resultan afectadas por las inundaciones de este importante afluente hídrico. Las inundaciones en la población ribereña han afectado gran parte de la población urbana que han visto perdidas entre las aguas del Magdalena sus enseres. Tenemos más de 550 danificados en este momento, desde el pasado domingo que hubo una gran... Ha venido lloviendo mucho, tuvimos una avalancha repentina en un corregimiento llamado San Blas, 35 casas bastante afectadas, paredes, demás, puentes caídos, bocatomas derrumbadas en el casco urbano. Durante esta semana la creciente súbita de la Ciénaga ha inundado a 450 familias. Hoy llovió, anoche llovió fuerte y me imagino que otra vez empezó a aumentar el nivel de las aguas, entonces es muy difícil. Son 14 barrios que presentan afectaciones y los pobladores piden ayuda al gobierno departamental y nacional con maquinaria, al igual que alimentos no perecederos, frazadas, útiles de aseo y también medicamentos para tratar la diarrea. En Cimití hay más de 320 familias inundadas, más de 14 barrios danificados y miles de personas sufriendo. Es por eso que hacemos un llamado y pedimos una ayuda a nivel nacional. Cultivos de palma, plátano y pastos de engorde de ganado también están inundados, lo que genera pérdidas económicas significativas para esta región del sur de Bolívar. Una concientización de las personas porque cada vez es que no nos ubiquen tanto a la orilla del río, pero también lo más importante es que también necesitamos maquinarias amarillas, obras, máquinas aquí. Y nosotros, gracias a Dios, con unos trabajos que hicimos anteriormente, se mitigó un poco y si no eso estuviera totalmente desbordado. Solitamos mucho al departamento, a la nación que nos brinden la oportunidad de tener horas máquinas, acá en el municipio un maquinario y maquinaria para poder garantizar pues que no se inundan las fincas. Según el IDEAM lo ha manifestado, lloverá fuertemente en gran parte del territorio colombiano hasta mediados del mes de agosto. Aquí también las comunidades nos piden el favor que hagamos un llamado a las autoridades para que hagan presencia y ayuden a evacuar tanto los alimentos que están en la parte de arriba como las personas también que permanecen obstruido el paso por este sector.